Te llevamos a Estados Unidos a ver a la selección. Pero hay otro lugar donde alentar a la Argentina. Tiene un sabor único. Yo estaba en la praia, caminando. Un pingüin niño, un petróleo. Se lo compré de Chachanchi. Limpié. Se pica lindo, sí. Eh, yo soy muy sensible a un pingüin niño. A mí... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué anoteció? ¡Ey! Es uno pochi. ¿Cómo es uno pochi? Es uno pochi. ¿Por qué? Eh, porque soy tu papá. Quilmes, el sabor único del fútbol argentino.